Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo y en este vídeo te voy a enseñar cómo publicar vídeos en Instagram. Ya te mostré cómo publicarlo en Quora, ya te mostré cómo publicarlo en los grupos de Facebook y ahora nos toca cómo publicar en Instagram. Pero como sabes, Instagram solamente te deja publicar vídeos de hasta un minuto. Por lo tanto, si tenemos un vídeo medio largo, hay que encontrar la forma de recortar ese vídeo o de dividirlo en partes para poder publicarlo. Y te voy a recomendar un par de aplicaciones que las tengo acá en mi celular y te las quiero mostrar. Así que la primera es, y la que utilizo yo, es StorySplit, que es la que aparece acá. Y luego está InShot. Ambas aplicaciones tienen sus características. A mí me gusta usar StorySplit porque en general edito todos mis vídeos con Camtasia. Y InShot lo que tiene es que tiene una cantidad de otras herramientas, como por ejemplo poner texto, poner colores, etiquetas y demás. StorySplit es solamente para recortar los vídeos. O sea que lo que vamos a hacer es primero identificar el vídeo, luego lo vamos a bajar al celular, luego lo vamos a llevar a la aplicación para recortarlo y luego lo vamos a llevar a Instagram. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar dónde está nuestro vídeo en nuestro canal. Y lo que vamos a venir a hacer acá es, bueno, elegir obviamente el vídeo que queremos publicar en Instagram. Vamos a suponer que quisiera este que aparece acá arriba. Le daría los tres puntitos acá. Compartir. Y no lo voy a compartir en las redes sociales y menos en Instagram porque no lo vamos a hacer así. Sino que lo que venimos a hacer es a copiar vínculo acá. Copiar vínculo. Y luego venimos a una plataforma que se llama es.sabefrom.net que básicamente es para colocar el enlace de la URL que acabamos de copiar. La vamos a pegar acá y lo que vamos a hacer es a descargar ese vídeo. La plataforma te lo va a reconocer y luego te va a dejar seleccionar, como ves acá en el medio del celular, el formato que quieras, ¿verdad? MP4 a 720 píxeles o 360, o sea, menor calidad. Yo voy a dejar en ese formato que está y ya va a empezar a descargar. El vídeo ahora va a quedar en el celular. El próximo paso sería abrir la aplicación. Encontrar ese vídeo, dividirlo en partes y luego llevarlo a Instagram. Bueno, una vez descargado el vídeo, lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación y encontrar ese vídeo. Entonces lo que vamos a hacer es le vamos a dar a abrir. Vamos a tener que venir a buscar acá dónde está la carpeta o el folder. Está en descargas. Acá tenemos el vídeo que acabamos de descargar. Lo vamos a seleccionar. Y le vamos a dar a next acá, porque empieza a reproducirse el vídeo. Y acá, importantísimo porque es la parte donde tenemos que configurar en cuántas partes queremos dividir ese vídeo, ¿no? Como dijimos que Instagram solamente deja publicar vídeos de un minuto, tenemos que calcular en cuántas partes nos quedaría ese vídeo, esos vídeos. Entonces lo que vamos a hacer es en cada parte de acá tenemos que seleccionar la cantidad de segundos que queremos que quede cada parte, ¿verdad? Entonces le vamos a poner 58 segundos para estar bien con el tiempo que Instagram propone. Y acá aparece la calidad, que si queremos alta calidad o media o baja calidad. Yo lo voy a dejar en alta calidad. Y como ves acá abajo, me aparece que se va a dividir en 7 partes ese vídeo. Y le voy a dar continuar. Una vez que le dé continuar, el programa va a empezar a trabajar y me va a renderizar esas 7 partes. Y el próximo paso que te voy a mostrar a continuación es cómo subir a nuestro Instagram. Tenemos que entrar a nuestra cuenta y hacer una publicación, como un post, nada más que será un vídeo. Un vídeo que en realidad estará dividido en 7 partes. Así que le voy a dar a continuar. Y como ves, el programa empezó a trabajar de 0 a 100. Y cuando llegue a 100 ya estarán prontas las 7 partes para poder subirlas. Bueno, una vez dividido ese vídeo en las 7 partes, lo que tendríamos que venir a hacer es darle el botón de más acá abajo, como que fueras a postear cualquier imagen. Deberías seleccionar los vídeos en orden. Y para eso tenés este botoncito que aparece acá del lado derecho del celular en el medio, para darle una secuencia a esos vídeos. Yo no lo voy a hacer porque si no me va a publicar en mi Instagram y ya estas imágenes ya están publicadas. Pero lo que tendrías que hacer es darle siguiente, ponerle una descripción, una localización, si querés que tenga una localización ese vídeo. Y pronto, como cualquier imagen que has publicado en Instagram. Pero ya te van a aparecer, como te digo, las 7 partes de ese vídeo. Y el orden es este que te estoy mostrando así. Empezando desde el número 1 hasta el número 7 en este orden. Bueno, si te gustó el vídeo, te invito a que lo compartas, a que le des me gusta, que me sigas en el canal de YouTube, en Quora me podés seguir también, en Instagram también. Estoy subiendo muchos vídeos que pueden serte de mucha utilidad. Así que te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo.